Salvador Estriano fue un pionero del humorismo argentino. Formó junto a Rafael Buono un dúo cómico musical que actuó en la radio y el cine argentinos. Durante 1930 y 1940, Estriano conoció a Buono en la escuela primaria, en la ciudad Santa Fesina de Rosario. Allí se hicieron amigos, y comenzaron actuando juntos en las fiestas infantiles del colegio al que iban. Ya a los más de 20 años de edad, empezaron a actuar en las quermeses. En 1932 debutaron en la radio en la emisora LT3 Radio de la Sociedad de Ferealistas de Rosario. Y en 1936 comenzaron a actuar en radios de Buenos Aires. Como Radio Odeon, desde Radio Centenario pasaron a Radio Belgrano de la mano de su propietario Jaime Yankelevich. Por lo general, cuando el dúo Buono Estriano interpretaba un skate, Salvador se vestía de mujer. Mientras Buono lucía su inseparable traje bien ajustado al cuerpo. Hecho de tela a cuadros. Junto con Buono, fueron artistas de jabón palmolive durante 12 años. Empresa que auspició algunos de sus exitosos programas radiales. Trabajaron con Juan Manuel Andrígue. Ya en esos tiempos actuaron conjuntamente con grandes y consagradas figuras del medio artístico de... Ese entonces como Libertad Lamarque, Mercedes Simone, y Francisco Canaro, dejaron registro de su comicidad en los filmes La Virgencita de Madera de 1937, y Al toque de Clarín de 1941. También hicieron varias giras por el interior del país, y en países de Sudamérica tales como Chile, Uruguay y Perú. Estando en una de sus giras en la provincia de San Juan lo escuchan cantar al actor y cantante, Alberto Podestá, y lo invitan a que viaje a Buenos Aires donde lo contactarían con importantes... Figuras del ambiente, luego de que Buono fuera condenado a varios años de prisión por el homicidio de su amante... Estriano, formó un dúo con Adolfo Estrey con quien se presentó en Radio Belgrano. Pero al tiempo se separaron. Al salir Buono de la cárcel hicieron una segunda aparición en la década del... Se senta como Los Reyes de... La Risa. Pero su vigencia fue efímera debido a la poca repercusión. En televisión actuó en Teatro Palmolive del Aire, junto a Lalo Arvín y Jaime Mas. En teatro se lució junto con Zou Parteneire, cómico en la famosa Calle Corrientes. También hizo una obra dirigida por Jorge Gen junto a la española Soledad Montijo. Carlos Calvo, en Rosario se presentó junto con Tino Tori, Delia Rodríguez y los trovadores del norte en la confitería Varieté de En.